muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches dependiendo del lugar país o continente que nos esté mirando vamos a comenzar este complicado vídeo del día de hoy que como lo dije en la mañana no pensaba hacer vídeos porque pensaba descansar estamos a menos de 24 horas de nuestra cirugía y hace dos o tres días se dio una entrevista de soy la américa narváez que su el apellido de su verdadero padre conocida como soy la américa ortega murillo y eso me llevó a querer hacer este vídeo entonces vamos a a tratar de explicar algunas cosas sobre la personalidad de daniel ortega su crimen el criminalidad sus depravaciones su pedofilia y que es capaz de mandar asesinar o encarcelar en ergástulas al estilo medieval o desaparecer por mantener un prestigio que ya no tiene por encubrir sus debilidades por encubrir sus atrapías sus perversiones sus sexuales su pedofilia vamos a tratar de meternos en ese mundo que como todo agazapado es un mundo lleno de maldad de perversiones no debilidades de desviaciones y de eso vamos a hablar el día de hoy voy a solicitarles a todos que comiencen a compartir porque no tengo oportunidad de invitar a los distintos contactos que tengo estoy teniendo problemas con el facebook y con el vídeo por lo que pido a todos ustedes de que comiencen a compartir este vídeo que además de interesante es delicado sé qué todo lo que hago en cualquier momento puede costarme la vida pero no importa nosotros un día no habíamos cumplido dieciséis años a inicio de mil novecientos setenta y seis optamos por una lucha en favor del pueblo y pusimos nuestra vida a disposición del pueblo y en ese momento a través de lo que era en ese momento una organización querida y gloriosa querida por el pueblo por la capacidad de sacrificios que teníamos los que estuvimos militando en esa organización en aquellos años 70 y que desgraciadamente producto de la ambición producto de la deshumanización fue convertida por una camarilla de delincuentes encabezada por daniel ortega lenin serna humberto ortega bayardo arce tomás borges y otros de segunda categoría fue convertida en una organización criminal fue convertida en una organización criminal cómplice del crimen organizado ejecutora de grandes crímenes durante los años 90 durante los años 2010 2020 y que hoy causa rechazo entre la mayoría de la población lo que lleva a que esa organización a que daniel ortega de acuerdo a los a las empresas estadísticas y encuestadoras más serias del mundo no borges y asociados que es una cochinada que sabía que no tenían el 30 por ciento en el 2021 y eso lo manifestó un hijo del dueño de la empresa borges y asociados y no voy a decir cómo tuve acceso antes de las elecciones del 2021 y no tiene más que entre el 10 y el 12 por ciento de opinión favorable del pueblo nicaragüense y yo considero que menos del 10 por ciento del sandinismo histórico porque después del 2016 perdón del 2006 que hasta donde se considera de acuerdo a esa misma organización que pertenecen desde Sandino hasta el 2006 los sandinistas históricos después de esto se llenó de oportunistas jóvenes y viejos y se convirtió en una organización mafiosa criminal dirigida por una camarilla que compra lealtades y que no obliga a nadie a la lealtad principios y valores que hicieron grande en un tiempo al frente sandinista y al sandinismo sino a la lealtad personal al capo al caudillo al vito corleón y ortega y a la lucrecia borge murillo y vamos a entrarle con responsabilidad bienvenido a cristal a santos raimundo a salvadora ya era walter a guillermo a omar a ger san javier ya comienzan a llegar ya estamos una gran cantidad de personas y todavía no podemos hacer invitaciones no sé qué es la limitación a veces que que me pasa en esto pues vamos a a entrarle pues recientemente bienvenido javi bien recientemente yo manifestaba que no que iba a tratar de descansar estoy a menos de 24 horas de una cirugía mayor y que para tratar de estar calmado la verdad que si estoy calmado estoy poniendo todo en dios en manos de dios y vamos a comenzar desde estados unidos tierra democracia libertad y oportunidades y desde el programa nicaragua somos todos les habla marlon gerardo saenz cruz el chino enoc es interesante y yo les recomiendo y la compartí a todo mundo y a todos los grupos la entrevista que hace dos o tres días dice soy la américa narváez como es su apellido de papá biológico pero que es conocida y que tuvo dificultades para regresar a su apellido original como soy la américa ortega murillo hija de rosario murillo y de jorge narváez y que fue reconocida por daniel ortega una vez que cayó en la telaraña amorosa con rosario murillo mucha gente ha querido hacer ver que la personalidad retraída de que pocas veces se ríe inclusive se cree que solo dos o tres ocasiones en actos públicos pudo reírse Humberto Ortega en los años Daniel Ortega en los años 80 y que producto de la prisión no él tenía una personalidad él era un oportunista él quiso ser guerrillero y no pudo porque nunca fue guerrillero en la acción de San Fabián no hizo nada no la dirigió él militarmente tampoco aguanto esos días en 1977 en octubre para cuando se hizo el Frente Norte o se formó el Frente Norte Carlos Fonseca Amador y también salió corriendo del Frente Norte como salió corriendo de Pancasán en 1967 y hay un montón de cosas que contar de la personalidad de Daniel Ortega nosotros fundamos en julio lo que se llegó a conocer como la dirección de seguridad personal un grupo la mayoría de guerrilleros del Frente Norte la fundamos y a la cabeza fue puesto Mar Cabezas Lacayo quien había sido nuestro jefe guerrillero tanto en las columnas César Augusto Salinas Pinel como la Bonifacio Montoya y que posteriormente con la columna General Pedro Altamirano que dirigía Julio Ramos se unieron y conformamos lo que se llamó la brigada Santos López de la tendencia a guerra popular prolongada es bueno recordar de que en los momentos duros de la lucha Daniel Ortega se bajó y es así que cuando se está formando la guerrilla de Pancasán Daniel Ortega es subido arriba de la montaña y se deserta de Pancasán se baja de la guerrilla porque no aguantó la dureza de la montaña después en los años 80 le acomodaron la historia a como también se tergiversó en los años 80 la historia de Sandino nos vendieron un sandinismo con pensamientos que no han sido comprobados con escritos que nunca fueron comprobados desde que los escribió Sandino de Sandino guerrillero proletario porque primero nunca fue proletario porque no era ni obrero ni hijo de obreros fue un vendedor de granos y un comerciante hijo de un hacendado Sandino no se vio ligado jamás antes de que organizó el ejército defensor de la soberanía nacional a movimiento obrero alguno tanto cuando fue administrador en las minas aquí en Nicaragua como cuando trabajó en Honduras y en Costa Rica y cuando trabajó en la Huasteca Petroleum Company no tuvo ni un cargo de obrero estuvo ligado a las administraciones es decir estuvo ligado a los intereses patronales y lean verdaderamente la historia de Sandino jamás fue proletario porque nunca fue obrero ni tampoco era familiar de obreros pero nos vendieron un Sandino proletario y nos vendieron un sandinismo marxista-leninista cuando Sandino corrió a Farabundo Martí del ejército defensor de la soberanía nacional porque quiso llevar las ideas comunistas y las ideas marxistas al ejército defensor de la soberanía nacional y por eso lo corrió Sandino del ejército defensor de la soberanía nacional a Farabundo Martí o sea que nos mandaron a enseñar y nos enseñaron un sandinismo deformado que era más marxismo-leninismo que sandinismo y con las idas a las preparaciones a Cuba al movimiento obrero de Nicaragua ni siquiera se mencionaba Sandino más que la lucha de clases y el marxismo-leninismo entonces el sandinismo como tal ni Sandino como tal parió ni heredó ni legó ideología política alguna porque como bien lo reclaman los liberales él se vio más ligado al movimiento liberal el que abandona por nacionalismo y habló de un movimiento cooperativo de tierras de un sistema de cooperativas pero para la tierra lo que sí puede haber sido una copia del agrarismo de la revolución mexicana cuando él estuvo en la Huasteca Petroleum Company pero ligado más a las administraciones de la patronal que a sindicato alguno no se conoce nada de ligazones a movimiento obrero de Sandino entonces nos vendieron un sandinismo que nunca existió porque el sandinismo tendría que tener un legado político no existe un legado político de Sandino no existe un legado ideológico de Sandino mucho menos una lucha de clases de Sandino y yo creo que Sergio Ramírez puede explicar un poco de esto que es recopilador del pensamiento de Sandino y que creo que en alguna ocasión el doctor a quien respeto mucho Sergio Ramírez Mercado tendrá que reconocer que se hicieron este tipo de cosas Guillermo Vega bienvenido hermano entonces vamos a tratar de hablar de ese tipo de asuntos pero más que todo enmarcado en Daniel Ortega antes de entrar a eso quiero vergonzosamente decirlo porque en determinado momento yo creí que también actuaba correctamente como actúan algunos miembros de la Zapera porque en la Zapera existen varios tipos de sapos y antes de entrar precisamente a lo de Daniel Ortega Juan Antonio bienvenido Antonio bienvenido Pablo bienvenido Nery doctor mucho gusto Iván Juan Carlos Engel Chacón bienvenidos entonces voy y hoy que estaba anunciando y hablando en el video corto para presentar este programa programa hablé de que a veces es vergonzoso ahora ahora estaban celebrando el fin de semana el aniversario del BLEJPU o sea el BLEJ un batallón de lucha regular donde se mandaron a morir muchos jóvenes a una guerra producto de dos potencias que ya he explicado que una avanzó hacia la democracia eliminó las dictaduras militares de América Latina como es Estados Unidos y hoy es defensor de los derechos humanos y otra que se quedó en el autoritarismo autoritarismo artaico como es Rusia Putin y los que lo siguen por eso siempre les he dicho ahí no hay izquierda ni socialistas ni comunistas porque son apoyados por grupos de países árabes monárquicos que tienen jeques y que se basan en una religión y la izquierda clásica era antirreligiosa y en su mayoría atea por lo tanto no puede ser que sean de izquierda o comunistas los terroristas de algunos países árabes puesto por porque tienen gobiernos monárquicos donde hay jeques donde hay reyes donde hay hay atolas y la religión en la izquierda era considerada enemiga de los pueblos y ellos son fanáticos religiosos por lo tanto regímenes monárquicos como estos regímenes de países árabes o el de putin autoritario no pueden ser de izquierda clásicamente lo que se conoció la izquierda o en la lucha de clases a partir del marxismo es una gran mentira inclusive para algunos oportunistas de ultraderecha que quieren hasta tildar de comunistas a los demócratas en las elecciones y de ultraderecha nicaragüenses que son agentes de la dictadura que si andan haciendo pasar y que no se unen a nadie porque ellos son ultraderecha lo cual es lo que le conviene a la dictadura para condenar a los que luchan con más convicción que son los que salimos y disentimos del sandinismo y o del frente sandinista o los del MRS que desintieron del frente sandinista desde los años 90 para aquel cuento de comunistas y terroristas y que no les agarren vara esto por ese por esa cantaleta para torpedear la unidad entonces dentro de ese patín surge el nuevo modelo del danielismo y que todavía si lo venden los secretarios políticos el modelo que no es el modelo más que el danielismo y que la figura de Daniel Ortega y su camarilla vino a sustituir al frente sandinista vino a sustituir a los valores a principios y a los estatutos del frente sandinista y estos son violentados y seguían por las decisiones del caudillo y su camarilla y no por principios por reglamentos internos hicieron desaparecer la comisión de ética pero los estatutos los tienen inscritos como válidos todavía en la dirección de partidos políticos del consejo supremo electoral para supuestamente tener algunos aires de legalidad que no existe porque varios partidos les han quitado la personalidad jurídica por violar sus estatutos pero el frente sandinista ni siquiera reconoce en sus acciones los estatutos porque por el mando obedezca ya el ordeno y obedezca que seguía Óscar Hernández bienvenido Ramón Parález Marli García Aniuska Enmanuel y el sandinismo ha sido sustituido y el frente sandinista por la figura de Daniel Ortega y el comandante dice sabe lo que hace el comandante se la sabe toda no es el frente sandinista es el comandante y es de esa manera que hasta la misma Rosario envía a los secretarios políticos a los embajadores a los ministerios que por orientaciones del comandante eso dice la Chaya entonces entonces dentro de ese ir y venir y ese estilo de mando ordeno surge este nuevo estilo de sandinismo que no es que más que un régimen autoritario y un control partidario de la militancia de manera autoritaria donde el dictador al estilo Somoza da las orientaciones violando los estatutos que te dan libertad de opinión vayan miren los principios del frente sandinista en el artículo 9 y 10 de los estatutos libertad de opinión derecho a crítica derecho a autocrítica y a mí me echaron preso por hacer uso de eso y me condenaron a 12 años y medio por hacer uso de esos principios inclusive el respeto a la opinión de la minoría y a no tener que obedecer una opinión de la mayoría si tu planteamiento está sometido a una valoración de las estructuras de esa organización y no ha salido ninguna resolución por tal fin eso dicen los estatutos y vayan miren los deberes y derechos que están del artículo 16 al 20 y pico donde esos estatutos específicamente en el 20 y pico creo que es o en el 18 pero lean del 17 al 22 y ahí les dice que es deber de todo militante combatir la corrupción el uso indebido de los bienes del estado y el culto a la personalidad y que dicen ustedes a la zapera le hablo que el comandante se queda el comandante sabe lo que hace Daniel 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 cuando antes en el frente sandinista inclusive era prohibido gritarle vivas a los vivos lo recuerdan no ahora hay que decir Daniel Daniel viva la compañera Rosario gracias a Dios y a Rosario gracias a Dios y al comandante jamás ni a los héroes ni a los mártires jamás gracias a Dios y al frente sandinista no es a Daniel es al achayo se llama culto a la personalidad violando los estatutos del mismo frente sandinista el problema es que agarraron a un grupito de sinvergüenzas y quien ha encabezado todo este movimiento por casi 20 años de cambiar la esencia de ese sandinismo que nos enseñaron en los 70 y en los 60 otros más viejos que nosotros se llama Lenin Cerna Juárez el artista del oportunismo y de la maldad entonces 20 años casi de venir repitiendo lo mismo y un sector del sandinismo histórico como los del SMP del no son ni el 10% de los del SMP del SMP les decía que el fin de semana celebraron el aniversario del Bli Juan Pablo Umanzori no habían 30 personas celebrándolo y somos héroes y estaban entregando reconocimientos y entre los reconocimientos botellas de gaseosa de Gatorade un papel como siempre los inflaman de patriotismo y los engañan con papeles y ploma y un botellón como de medio galón una pata de elefante como le dicen en Nicaragua de guaro de ese flor de caña ultra es un azul y miren les voy a pasar los videos donde les están entregando las botellas de guaro a los cuatro cachorros si es que lo fueron que estaban celebrando ese aniversario de esta manera mantienen engañados sobre todo a los cachorros porque la mayoría de los viejos ya no le paran bola porque los viejos se sienten traicionados sobre todo los que estuvimos en la guerrilla contra Somoza y haciéndoles ver que son héroes con un diploma y dándoles guaro todos los fines de semana y haciendo la sopa de los cachorros en los barrios de Managua fundamentalmente o llevárselo recientemente a un grupo a la montaña para que recordaran cómo era y de esa manera los hacen sentirse héroes los alcoholizan se hacen drogadictos y no me digan porque conocí ese mundo y el comandante se queda y ya borracho creen como dijo alguien que son rambos no tienen trabajo pero le dan guaro todos los fines de semana y con eso basta por allá les envían un comandante guerrillero a ese tipo de actos ya se toman 20 fotos con el comandante guerrillero y llegan a la casa sin reales sin dar comida para la casa sin llevar alimentos pero les enseñan las fotos que estuvieron abrazados con el comandante tal y con eso les basta porque los pendejos tienen la mente tan atrofiada con una mentalidad de los años 80 que creen que en verdad que son héroes y de esa manera han alimentado al sector más atrasado del sandinismo histórico que si ha quedado con ellos y de las cuales se nutren drogadictos alcohólicos algunos analfabetas y allí se nutren de paramilitares es vergonzoso ver que los aniversarios de esos batallones hace dos semanas fueron con la sopa y el guaro la sopa estilo cachorro y no estaban ni 25 de otro batallón entonces pero ahí no llega ninguno de la familia de aniel ortega ni el grupo de lenin serna mucho menos de los pelas que ahora son sus socios ni de los amoras que son sus socios ni de los ortigurdian que son sus testaferros en bampro no están los palmados ahí manteniéndose y gritando el comandante se queda o el gallo en navajado o sea hasta la música es atrasada como una mentalidad que no les permite ver el mundo de hoy en día que no se dan cuenta que la revolución fue un fracaso y que la revolución hoy en día no es nada más que dar el salto a la democracia donde todo mundo pueda desarrollarse y participar en una sociedad democrática sin importar ideologías sin importar colores políticos porque como los engañan diciéndolos que es el partido de los pobres pero son los más multimillonarios de Nicaragua y aliados del crimen organizado y aliados del lavado de dinero y del narcotráfico viven como multimillonarios y engañan a los otros de que son el partido o la organización de los pobres y es penoso porque vayan miren esas celebraciones en la parte de arriba de Ciudad Sandino en la carretera y ahí se meten ahí hay una mina de arena que se le ha robado un piche que tiene un bar donde se reúnen los combatientes históricos a drogarse a ponerse arman balaceras y ahí se reúnen incluso para hacer las tomas de tierra y eso ahí está funcionando que me digan que mentira sería en la parte este de Ciudad Sandino y de estos mismos son los que mandan a hacer crímenes y los hacen represiones capturas clandestinas para estar en bien con el comandante porque el reconocimiento viene en más bebederas de guaros cada vez más pobres sin trabajo y algunos que los engañan con un paquete alimenticio de 5 libras de frioles 5 de arroz 5 de azúcar tallarines cada de fósforo y aceite que se lo dan mensual mientras ellos adquieren millones y millones se adueña y se roban las propiedades de empresarios de organizaciones no gubernamentales y voy a leerles lo que me decía Billy Gómez y que fue lo que me motivó a hablar de este tema que es penoso de alguien que también estuvo en el Frente Sandinista existen dos tipos de partidarios en el Frente Sandinista primero está el bandido el vividor el parásito que sabe que no está bien lo que se está haciendo pero que se hace el tonto y repite la falsa narrativa para seguir justificando sus intereses y a la vez engañar a los borregos menos dotados de educación ese es el primero el segundo es el idiota el fanático el de escasos recursos el come cuando hay el que cree que todo lo que narran está escrito en piedra el que adora al líder y al mito ese es el más peligroso de ambos ese es capaz de todo incluso asesinar por defender su mito su caudillo y su miserable estilo de vida de esos hay que cuidarse porque son capaces de todo para congraciarse y ser tomados en cuenta y les voy a decir algo más de eso se infiltraron algunos en los 222 y se infiltraron algunos en los 135 que están en Guatemala resulta denigrante y carente de valores observar a algunos militantes históricos y ex militares como se rebajan ante el sistema después después de haber sido rechazados hasta el cansancio por la dirigencia que como vos decías prefieren al militante lai al chaval porque es carente del conocimiento de la historia y es más manejable estos viejos se volvieron migajeros después que Ortega les ha negado sus derechos como veteranos y retirados no se dan cuenta que en el nuevo esquema de la dinastía ellos no alcanzan porque solo representan gastos molestias y pedideras vivieron toda una vida engañados y morirán igual y en ese triste final les dan su última usadita porque la mayoría se está por morir les montan una bandera en el ataúd gritan cuatro consignas y los entierran y pasan al olvido absoluto es interesante esta parte porque allá después del año 2010 11-12 cuando el sandinismo histórico comenzó a clavear después que el chayismo se comenzó a imponer y comenzaron a marginarnos a los históricos por una nueva camada de chayistas que le convenía al danielismo y a ellos para manejarlos como quisieran porque el histórico había sido formado en crítica y autocrítica y en valores de honestidad y de servicio no eran necesarios ya porque había que imponer el autoritarismo y por eso son aislados y unos cuantos y el sector de más nivel de más bajo nivel educacional se tuvieron que rendir al danielismo y hoy rinden culto a la personalidad y no se dan cuenta que a mediados entre los años dos mil diez dos mil veinte crearon una ley con beneficios para celebrar el día de la resistencia y que en el once doce propusieron una ley para beneficio de los veteranos de guerra y es hoy la niegan y no le han dado ningún beneficio que los de la resistencia así reciben y que los comandantes de la resistencia hoy son los aliados de aniel ortega como los partidos liberales y conservadores y los zancudos como axalo pastora como quiñones como el mismo gordo alemán como pastran Wilfredo navarro y esos son los representantes del de la moral del danielismo y son los que hablan en sus nombres tienen programas mientras que el sandinista de a pie de los pocos que le han quedado a daniel ortega siguen la miseria y algunos por ser lisiados reciben pensiones equivalentes entre ciento diez y ciento veinte dólares al mes porque el salario mínimo todavía está en ciento setenta dólares que es lo que se gana diario en ocho horas en california cualquier trabajador que tiene arriba de dieciocho dólares la hora lo que se gana en un día en salario mínimo un trabajador en california es el salario mínimo en nicaragua de los pocos los que tienen trabajo y lo penoso ver algunos de esos sapos aquí en estados unidos todavía alabando pero no se alabando a ni el ortega de su régimen pero no se van a nicaragua y van una dos veces al año a nicaragua a gastar los reales que se ganan en el imperio enemigo de la humanidad sin vergüenza y son varias decenas de miles en los que están aquí recuerden que hemos salido más de un millón cien mil nicaragüenses del dos mil dieciocho para acá más los que ya habían salido y entre ellos una gran cantidad de anielistas y los hijos de los mismos hijos de concejales hijos de jefe de dirección hijos de secretarios políticos hijos de alcaldes que están aquí en estados unidos y entonces como dice Sacha Cali el sandinismo es anti dictadura pero fue supultado por el orteguismo entonces no se dan cuenta que les han negado el derecho a una pensión digna o y el derecho a una pensión ojalá digna a ninguna pensión tienen derecho porque les negaron la ley 830 840 una es la del canal y la otra es la de los veteranos de guerra se la negaron a pesar de que está aprobada pero al adversario de ellos en esa guerra si les dan beneficios y se han aliado con ellos y con ellos ejercen el poder por eso es que ya no le queda ni un 15% de los sandinistas históricos al danielismo y ojalá que me estén escuchando esos pocos sandinistas que le han quedado al danielismo para que se den cuenta para que se den cuenta y salgan del alcoholismo la gran mayoría de esos que andan como pendejos rotondeando o cargando la bandera y borrachos en las marchas o en las vigilias o en esos encuentros de cachorros de los fines de semana con eso los mantienen alienados por eso es que ustedes ven que en esos lugares se consume piedra se consume cualquier tipo de droga y nadie los toca porque es necesario mantener adormecidas sus conciencias y sus mentes y ustedes van a ver que casi todos los históricos en todos los municipios son borrachines y vienen hablando de sus combates contra la contra o contra la misma guardia y allí se quedaron con la joyita con el cajinazo y de allí no pasan ese es el sandinismo de la base que tiene Daniel Ortega y que impulsa a Daniel Ortega para que lo adoren para que lo alaben al estilo Kim Ilson pero con guaro y droga y sin reales y hacen el circo y se ponen a bailar y se tiran al suelo y hacen pasos militares borrachos y se arrastran yo los he visto y no llevan comida a su casa porque no tienen trabajo porque además en que le van a dar trabajo primero el bajo nivel de educación que no se preocuparon por subírselo después del 90 muchos porque ya éramos estudiantes antes de ser guerrilleros entramos a la universidad y somos profesionales pero la gran mayoría fue abandonada y esa es la gran verdad no les dan derecho a una pensión digna ni siquiera una pensión reaccionen reaccionen ¿por qué? porque no es ni el 2% del sandinismo sobre todo el histórico que participó en la represión que participó en el asesinato en la tortura y más bien fuimos muchos sandinistas históricos que por hacer la crítica aún dentro del mismo frente sandinista fuimos prisioneros en las peores cárceles el desgraciado es Roberto Clemente Guevara delante de una torturadora mujer del infiernillo me hizo arrastrarme desnudo y esto sabe cuando me hicieron por desnudo y me mantuvieron desnudo delante de las mujeres lo puede ser testigo yo un gran suazo que fuimos trasladados juntos del infiernillo perdón del chipote al infiernillo lo que a mí me hicieron incluso en una entrevista dice a mí me trataron así así pero lo que le hicieron al chino en la entrevista a Miguel Mendoza fue denigrante y le di 40 y pico de años de mi vida como militante entonces no me vengan a decir mierdas de que soy traidor porque quienes traicionaron a los muertos a los lisiados a las madres de los hijos muertos fue Daniel Ortega y su camarilla decía soy la América Murillo que ese 10 a 15 por ciento de gente que apoya todavía a Daniel Ortega no puedes culparlo de todos los crímenes porque son algunos cienes de miles y si los asesinados fueron 355 por lo menos en la cuenta oficial de los organismos que para mí pueden ser 500 pongámosle 500 pues hay 500 asesinos a estos pongan pongámosle dos o tres mil presos pongámosle tres mil represores en sus capturas en sus torturas estamos hablando de aproximadamente 10 mil personas metidas hablando de paramilitares y esto y de los militares y policías efectivos lo más entre 8 o 10 mil personas que han participado en las capturas en las torturas en la represión política en el hostigamiento entonces por 10 mil personas no pueden pagar un 30 o 38 por ciento de la población nicaragüense que es sandinista de principio y que no está en el danielismo o que estuvo dentro del frente y se retiró y ahí es donde nos quieren la unidad de mucha gente ahora eso quería hacerse los ver y ahora vamos a entrar con lo de Daniel Ortega Daniel Ortega se bajó de las montañas de Pancazán en 1967 prácticamente se desertó y llegó a la ciudad diciendo que es que lo mandaron a tener a atender la guerrilla urbana lo cual es otra falsedad el jefe de la guerrilla urbana hasta que murió se llamó julio buitrago urroso Daniel Ortega nunca fue jefe de la guerrilla urbana ni de ninguna guerrilla y con ese cuento bajó se contactó con algunos de sus amigos del barrio San Antonio y desde allí viene causando división dentro del frente en esas idas y venidas se dio el asalto a un banco posteriormente extrañamente cuando todo mundo sabe que por venganza de su mejor amigo Celín Chible fue y participó en el asesinato de Gonzalo Lacayo quien estuvo pateando el cadáver de Celín Chible y él se dio cuenta junto con Oscar Turcio y otras personas participaron en el asesinato de él y fue más por venganza pero extrañamente Daniel Ortega no es condenado por ese asesinato solo por el asalto al banco en esa captura de 1967 que gritó soy Daniel Ortega cuando lo capturaron lo capturaron él chivateó los nombres de 58 compañeros clandestinos y unos en la montaña y todavía algunos en la ciudad y otros en el exterior a la oficina de seguridad nacional dio el nombre de 58 compañeros pero no solo eso Daniel Ortega entregó todita las casas de seguridad de Managua que fueron quebradas capturadas y registradas por las oficinas de seguridad nacional y la guardia nacional cuando Daniel Ortega chivateó a todas esas casas de seguridad y vayan investiguen no les estoy mentiendo ese es su héroe pendejos para los cuatro gatos que le han quedado esa es la mentira más grande que le han mentido han hecho un héroe de papel después de 1974 Daniel Ortega no volvió a entrar al país y Humberto Ortega tampoco Víctor Tirado se deserta de la montaña por eso lo sacan ahí en una foto ahí como que estuvieron en San Fabián si también se rajó en San Fabián se salió en el 77 Daniel Ortega en el 77 y bueno y los hermanos Ortega sabiendo que hay alguna desconfianza en su actuar comenzaron a hacer lo que se llamó la tendencia tercerista y comenzaron a buscar aliados entre los sectores de lo que nosotros llamábamos en aquel tiempo la burguesía o los grandes ricos o los grandes empresarios y ahí contactaron a los Pelas a los Holman que también chuparon la teta incluyendo familiares de uno de los 22 que solo es hablar y no cumplió el servicio militar porque su hermano era viceministro pero no viene al caso y de esa manera surge un sector del frente sandinista sin ideología sin principios básicos revolucionarios de lo que en ese tiempo se consideraba que eran los más altos valores para luchar hay problemas serios y en 1975 Carlos prácticamente los manda a expulsar del frente sandinista por la división que están causando ya antes se ha dado otra decisión del frente sandinista que es la tendencia proletaria donde también Jaime Wilo que ahora es aliado de ellos porque no apoya esta lucha se negó a ir a la montaña se cagó Jaime Wilo a ir a la montaña y fue el primero que se le encaramó como sobrenombre Carabina Virgen otro que nunca combatió ni con las gallinas de su casa después de eso siempre la tendencia más fuerte en determinado momento y la de prins era la original pues porque los proletarios eran menos entonces la tendencia Jaime Wilo donde estaba Carlos Núñez y donde estaba Luis Carrión y la tendencia que posteriormente al aliarse con la burguesía comienza a conseguir armamento de alto calibre los Fales los cañones cañones de 75 55 milímetros y ametralladoras y por eso es que apoya Carlos Andrés Pérez por eso es que apoya Rodrigo Carasodio por eso es que apoya gente que no es comunista como se le decía en ese tiempo que no eran de izquierda pues al frente sandinista pero de la tendencia tercerista porque tiene de aliados al gran capital antisomosista y opositor de Nicaragua entre ellos algunos chamorros como Carlos Fernando que ingresan al frente sandinista pero en lugares fundamentales como el frente norte la GPP seguía siendo preponderante y las estructuras de casas de seguridad y todo seguían siendo GPP entonces se hace necesaria la unidad pero también están exterminando la guerrilla y por 1976 y Carlos Fonseca porque tenía la autoridad sobre las tres tendencias Fidel Castro y esta pandilla que está en Cuba que no entra a Nicaragua a que venga para buscar la unidad y se promueve una unidad con las tres tendencias algo extraño que después me percató yo y que nadie lo dice es que la mayoría de los dirigentes de estas tres tendencias estaban en Cuba estaban en México y bien se pudieron haber reunido en cualquiera de estos países entre ellos Silvio Reñasco Eduardo Contreras Carlos Roberto Güembe el mismo Daniel Ortega Carlos Fonseca y acuerdan venir a reunirse a Nicaragua para buscar la unidad de las tres tendencias es decir desde Cuba se hace el complot para que todos estos dirigentes entren al país a reunirse y por los terceristas solo viene Daniel Ortega por los proletarios Carlos Roberto Güembe por otro que se mantiene GPP pero que tenía algunas diferencias que era Eduardo Contreras y Carlos Fonseca como el fundador y la autoridad moral llegan entran a Nicaragua en febrero otros después de febrero Carlos entra en febrero se distribuyen en distintas casas de seguridad de Managua entra Daniel Ortega Carlos Fonseca sale para la montaña porque acuerdan ir a reunirse a la montaña porque Modesto tampoco quiere unidad Modesto que no está haciendo nada en esta lucha y que ahí lo entrevistan y nunca lo echan preso extrañamente y está en Nicaragua se mete más para dentro de la montaña no se mira con Carlos Fonseca extrañamente a alguien que se va con el tercerismo es el último que se mira con Carlos Fonseca que es el zorro y después que se reúne con él lo asesinan y entonces ¿qué es lo que pasa? todo esto pasa entre el 6 y el 8 de noviembre se hace un operativo le caen a todas las casas de seguridad en Managua donde están los otros dirigentes de las otras tendencias los asesinan de todos incluyendo a Carlos Fonseca a Carlos Roberto Güembe a Silvio Reñasco y Eduardo Contreras que estaba en una casa de seguridad de satélites y solo no le caen a la casa de seguridad de Daniel Ortega ¿quién es el chivato? ¿por qué Cuba se prestó? porque quería imponer a la tendencia tercerista que se había aliado con el gran capital y ese gran capital era necesario para seguir manteniendo a Cuba una vez en el poder fue una interferencia nada más fue culpa mía Guillermo Vega y de esa manera de esa manera son asesinados los principales representantes de las tres tendencias menos Daniel Ortega que por cierto estaba en una casa de seguridad y a quien lo estaba cuidando era Leticia Herrera ahí se hacen pareja le pare un hijo y siguió siendo su pareja hasta que a finales de 77 la deja en Costa Rica por la Rosario Murillo entonces van viendo como Daniel Ortega es el traidor y que no tiene ni combate que se integró pronto al frente pero nunca hizo nada dentro del frente se toma una foto con los principales comandantes del frente sur pero fuera de la zona de combate y la sacan y con una sub ametralladora quien va a combatir con una sub ametralladora que es para combate corto o para asalto en el frente sur en eso no te servía de nada fíjense bien que esa foto del frente sur está con una sub ametralladora que no te sirve nada en combate una sub ametralladora ya una usi una m3 hasta en eso son idiotas lo hubieran puesto con un fusil fal por lo menos todo es una mentira de Daniel Ortega incluyendo la traición a Carlos Fonseca a las tendencias y no fue Tomás Borges Tomás Borges está preso ya tiene casi un año de estar preso Tomás Borges está aislado está encapuchado cuando Carlos Fonseca muere él mató a un guardia junto con otros Marlon González que era Gonzalo Lacayo pero solo lo condenan por el asalto al banco y no por matar al guardia métete eso en la cabeza entonces ese Daniel Ortega posteriormente conoce a Rosario Murillo y a inicios de 78 con 10 años de edad comienza a violar desde Costa Rica a Soyla América Ortega Murillo es la primer depravación que se le conoce porque a saber cuantas otras hizo sobre todo en Cuba cuando estuvo en Cuba que hay prostitución infantil desde hace mucho tiempo es una de las principales industrias o de que se mantiene el pueblo cubano con la prostitución con extranjeros desde hace muchos años que no lo queríamos ver o no lo mirábamos es otra cosa y de esa manera se da el triunfo de la revolución el 17 de julio sale de Costa Rica sale de Costa Rica llega a León que ha sido liberado en los primeros días de julio con Tomás Borges con Doña Violeta y el 20 de julio entra a Managua nosotros del Frente Norte fuimos los primeros que entramos a Managua el 19 de julio en la mañana se hizo el asalto al chipote dirigido por Elías Noguera por cierto siempre le he contado la mentira de Leopoldo Ríos Alfaro que fueron los primeros que entraron al chipote cuando él llegó ahí nosotros ya tenemos el chipote en nuestras manos que es la gente de León entonces y ahí comienza la historia como es agazapado amuzgado se forma la Junta de Gobierno y por el Frente Sandirista porque como él no tiene mucho color de combate y esto pues no es muy militar pero es de la dirección tercerista porque se da la unidad en marzo de ese mismo año del 79 tres miembros por cada tendencia Humberto Daniel y Víctor Tirado por los terceristas Tomás y Bayard Duarte y Henry Ruiz por nosotros los que éramos la GPP Carlos Núñez Luis Carrión y Jaime Huilo por los puletarios y se hace la dirección nacional de los nueve donde cinco no mandaban ni mierda que era Carlos Núñez Jaime Huilo Luis Carrión y Modesto y Víctor Tirado los cuatro que en realidad mandaban en el Frente Sandinista era Tomás Borges a cargo de los organismos de seguridad y el Ministerio del Interior y la Policía Humberto como jefe del ejército Daniel Ortega como coordinador de la Junta de Gobierno donde estaba Doña Violeta Alfonso Robelo y Moisés y Sergio Ramírez y Bayard Duarte que era el jefe de la estructura partidaria esos eran los cuatro que mandaban en el frente siempre les he contado la historia a finales de julio que se funde el ejército se va a llamar ejército popular sandinista las tres tendencias GPP guerra popular prolongada la ATP tendencia proletaria y los terceristas que no es porque era una tercera vía como la socialdemocracia sino porque es la tercera tendencia que se llamaba la tendencia insurreccional que era la de los Ortega contestado Marlon González entonces por decisión primero porque las otras tendencias no confían en Humberto Ortega en un escrito cuando los expulsan Carlos Fonseca le dice que es ambicioso que es peligroso y lo demostró se retiró como millonario robándole a al pueblo millones de dinero millones de dólares al pueblo nicaragüense y entonces en ese momento la decisión unánime es que el jefe del ejército sea Henry Ruiz se da un pleito entre nosotros los GPP porque ya todo planificado por Humberto porque sabía él tenía mejor armamento se sacan los fales nosotros sacamos nuestros fusiles bueno yo he andado a fal y se dio un pleito y Henry Ruiz se caga y dice que no acepta ser jefe del ejército cuando es una decisión unánime de la dirección nacional y viene Humberto Ortega se propone solo y dice yo si acepto ser jefe del ejército entonces como no le tienen confianza y va a ser el que va a manejar las cañas huecas del armamento deciden poner un primer comandante en jefe adjunto y ponen a Tomás Borges por la tendencia proletaria y un segundo comandante en jefe adjunto y ponen a Luis Carrión por la tendencia perdón a Tomás Borges por la tendencia GPP y a Luis Carrión por la tendencia proletaria para poder controlar a Humberto Humberto hace un poco de maniobras con los cubanos porque eran los protegidos del cubano era el preferido de Fidel Castro Humberto y hacen la maniobra crean al ministerio del interior Fidel lo propone que lo dirija a Tomás Borges porque son los organismos de seguridad y lo quita del ejército y le ponen de viceministro a un miembro de la dirección nacional que supuestamente tienen el mismo nivel que es a Luis Carrión y de esa manera Humberto Ortega se sacude del ejército a Tomás Borges como primer comandante en jefe adjunto y a Luis Carrión entre agosto y septiembre del 79 agosto más bien como segundo comandante adjunto y se queda dueño del ejército ponen a Joaquín Cuadra como jefe del Estado Mayor y casi todo el tercerismo como en todas las principales direcciones la seguridad del Estado le encabezó Torres Tomás Borges lo quita porque es tercerista sale Lenin Serna que es de PP y Lenin Serna todo el tiempo lo estuvo traicionando porque por debajera estaba aliado con Humberto Ortega y es de esta manera que se distribuye el poder en los años 80 comienzan y se van a vivir a las casas de los millonarios confiscados o de los guardias somocistas Tomás Borges con tres casas la R1, R2, R3 precisamente de la calle que pasa al lago del edificio Pelas hacia abajo ahí estaban las casas de Tomás Borges y una cuarta casa donde estaba la guarnición enfrente Henry Ruiz en la calle siguiente hacia el sur en la casa de Tefel que por cierto le dio un pijazo en la trompa Bayard Duarte Tomás Borges Humberto Ortega donde fue era el canal 10 donde es el canal 10 después se pasó a vivir en el complejo 3 que hasta donde vivió el único que no vivió en casa confiscada y que le dio una casa a su papá y nunca vivió en casa confiscada vivió en casa propia de los nueve se llama Luis Carrión el hombre siguió violando a la chavala tiene 11 casi 12 años para el triunfo de la revolución a la Soyla América que la comenzó a violar a inicios de 78 en Costa Rica y ahí es donde yo planteo que Daniel Ortega debe de ser fusilado debió de ser fusilado y no porque esté haciendo apología a los fusilamientos que se dieron en tiempo de la lucha contra Somoza sino porque ese tipo de acción te llevaba al fusilamiento y por eso siempre he puesto de ejemplo a Bruno nunca me acuerdo del nombre que delante de todos nosotros fue fusilado el 13 de junio cuando liberamos la ciudad de San Sebastián de Ayali en la plaza de San Sebastián de Ayali porque se habían cogido una mujer con otro que le decían el doctorcito que no sé por qué no lo tocaron le hicieron un consejo de guerra y se decidió fusilarlo primero porque éramos guerrilleros no teníamos cárcel segundo porque ese era un delito que cometía la guardia y supuestamente no debíamos de ser como los guardias y ahí ha fusilado delante de todos nosotros porque siempre a los traidores a los chivatos que se infiltraron en el frente y que se agarraron eran fusilados en privado y por primera vez se fusila a alguien del frente por haber violado una ciudadana en Ayali delante de todos antes de salir a entrar a Condega y después entramos a Esteli a la última y su región ya habíamos liberado Yali San Rafael del Norte y la Concordia nosotros mismos entonces tomando en cuenta esos parámetros que existían del comportamiento que tenía que tener un guerrillero del frente sandinista que decían de hacer el hombre nuevo puro revolucionario en evolución constante con decir disposición al sacrificio entonces primero que nunca se sacrificó y segundo que violó a su hijastra por lo menos aquel fue con una mayor de edad que él decía que fue con su gusto pero Daniel fue una niña de 10 años que comenzó a violarla que es la Soyla América entonces debe estar fusilado Daniel Ortega sí o no claro que sí debe estar fusilado después de eso bueno lo que ya se sabe verdad la piñata se repartieron miles de millones de dólares formaron más de 300 empresas formaron testaferrerías en Suiza en España en casi todos los países del mundo tienen testaferrería en toda Centroamérica por eso es la influencia que tienen en Costa Rica por eso tienen aliados el narcotráfico los abastece y les prestan el piso que pasa desde Costa Rica desde cuando no hay oyen que se quiebran toneladas de drogas desde que Daniel Ortega llegó en 2007 al poder la Policía Nacional desde que se llamó Policía Nacional se había convertido en el famoso muro de contención del narcotráfico y eso terminó después del 2007 que Daniel regresó al poder y se convirtió en aliado de guerrilla colombiana que se convirtió en narcotraficante y del Estado Mayor del ejército venezolano que tienen el famoso cartel de los soles Juan Carlos bienvenido Héctor bienvenido Alex bienvenido Joshua Oscar Fischer que pasó no es bienvenidos bueno hay bastantes entonces eso tiene que aprenderlo ese ínfimo 10 por ciento de sandinistas históricos que todavía están ahí con Daniel Ortega que el guaro que la droga y que el engaño que les hacen todos los fines de semana invitándolos a ver guaro dándole droga y un paquetito alimenticio que no son ni 25 libras mensuales y no tienen trabajo y los lisiados tienen una inspección equivalente de 110 a 120 dólares mensuales ¿quién come con eso? y el salario mínimo es equivalente a 170 dólares mensuales el salario de un día de trabajo en California entiendan que ese es Daniel Ortega un depravado y por eso tiene que estar fusilado después que Soyla América logra huir porque primero le echan preso y le destierran al marido después ella logró escaparse primero se escapó un hijo bueno ahora tienen los tres hijos afuera comenzaron a abusar a los funcionarios de la embajada de Costa Rica para presionar en el Ministerio de Relaciones Exteriores para que la mujer no hablara en Costa Rica para que no tuviera acceso a las instituciones hoy es una catedrática Soyla América en Costa Rica es una sobreviviente de la violación y carga el profundo dolor como lo dijo de su madre porque quien más esperó que la protegiera se alió con Daniel Ortega y engañaron a la gente diciendo que era una mentira y que era un plan de la CIA para desprestigiar a Daniel Ortega porque todo es la CIA o sea Daniel Ortega es ladrón por culpa de la CIA Daniel Ortega es violador por culpa de la CIA Daniel Ortega hizo la piñata por culpa de la CIA Daniel Ortega lava dinero es cómplice del narcotráfico será por culpa de la CIA no es porque es un sinvergüenza depravado degenerado que engaña al pueblo creen ustedes o no creen que de acuerdo a esas normas porque lo hizo antes del triunfo de la revolución lo comenzó a hacer debe o no debe estar fusilado Daniel Ortega claro que sí y no porque estoy diciendo que estoy a favor de los fusiliamientos hoy en día no es porque cuando él comentó la violación de Soy la América de 10 años es más de un año y medio antes del triunfo de la revolución por lo tanto Daniel Ortega tiene que estar fusilado quiero cerrar este programa ah lo otro en alguna medida compartió el criterio de que falso el poder solo de Rosario dice Soy la América como hija de Rosario que lo que hay es una simbiosis en la que comparten el poder y se toma el poder simbólico para que Rosario ejerce el poder en la práctica pero en sectores de la embajada no ejerce el poder en el ejército ni en los organismos de seguridad no ejerce el poder en la relación económica con los empresarios y el gran capital mucho menos con el gran capital de Daniel Ortega no eso no es la chayo pero por otro lado quiero cerrar que el día sábado se dio el famoso día de la hispanidad otros le dicen el día del mestizaje otros el día de la raza Daniel Ortega ya no habla de la colonización española como toda Europa está contra él y el parlamento europeo lo condena constantemente Daniel Ortega ahora solo habla de los colonizadores españoles del yankee invasor pero el 80% de las exportaciones o el 70 y pico vienen para Estados Unidos tienen negocios de fachadas como negocios de encomiendas como negocios de envíos a través de Payita que era una empresa de Pay Ortega y que es una red también de inteligencia que está aquí donde grandes empresas envían gratis en Nicaragua pero tienen que pagarle el desaduanaje a la empresa de esa aduanera o aduanera de Pay Ortega en Nicaragua pero antes tenía aquí a Payita directamente con su nombre Rafael Ortega ahí no son malos los gringos lo que le está vendiendo son excedentes de oro pero sigue vendiéndole el oro a Canadá sigue exportando carne a México y Estados Unidos los textiles aquí el café aquí el mayor aporte económico en exportación de mercancía no la de zona franca la tiene Estados Unidos y el 80% de las remesas que van a llegar a pasar los 6 mil millones este año van de Estados Unidos ahí no son yanqui invasor pero por otro lado atacan la colonización española diciéndole colonización europea pero la colonización y el asesinato constante que mantiene sobre los indígenas y sus propiedades sobre las tierras indígenas en la costa atlántica porque no echan de ver que son colonos del pacífico que envían a asesinar a los indígenas de la costa atlántica a aprisionarlos y a robarles sus propiedades que son propiedades indígenas indígenas por derechos reales de la realeza española que de ahí viene el término derecho real por los títulos de la realeza española y que son inenajenables y que no puede sin tomar en cuenta a los indígenas darle derecho para que exploten las minas como se le están dando los chinos entonces hay una colonización del danielismo hay un asesinato de los indígenas mayagna misquitos zumos ramas criollos en la costa atlántica y como se llaman esos como les dicen en el pacífico en el norte los colonos entonces es la colonización orteguista la colonización danielista que tiene preso a más de 10 líderes misquitos y mayagnas es la colonización española en indio maíz perdón del pacífico danielista que le pegó fuego a indio maíz para encubrir el negocio ganadero que tenían con ciertos personajes mexicanos entonces la colonización del danielismo que que no sea sinvergüenza daniel ortega que es la colonización del danielismo que están entregando las tierras indígenas a china que están asesinando a los chinos que están despalando voz aguas es la colonización de daniel ortega los colonos del danielismo exterminando con las comunidades indígenas y sus propiedades alguna pregunta bueno si no hay vamos a despedirnos pidiéndole a dios por nicaragua pidiendo sus oraciones que menos de 24 horas voy a quirófano y con dios al frente nadie nos detiene nadie se nos pone al frente nos veremos después de la operación porque voy a resistir y voy a salir adelante y estoy convencido que como derrotamos al somocismo vamos a derrotar al danielismo gracias por la audiencia y por todo este tiempo pido nuevamente sus oraciones para que salgamos bien de la cirugía que dios me los bendiga a todos viva nicaragua pronto libre unidad 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 todos los que anden de ultra derechista o de ultra izquierda son agentes de la dictadura para mantenernos divididos es un cuento atacar al sandinismo del 80 cuando los dos grupos que se enfrentaron se amnistiaron en una negociación entre la contra y el frente sandinista porque ambos tenían crímenes de lesa humanidad ese tiempo ya pasó esa guerra fría ya pasó y todo el que quiere revivir los 80 recuérdense que también fue amnistiada a la contra por los crímenes de lesa humanidad no anden de hipócritas porque también esos son los agentes de la dictadura queriendo revivir el conflicto de los 80 que nada tiene que ver que era producto de una guerra fría que hoy no existe y que daniel ortega quiere que se regrese porque es la única manera de mantener dominado al país con una dictadura militar con el cuento de que es por la defensa de la soberanía nacional ante las amenazas del yanqui invasor quiere regresar a los 80 pero en el término de la guerra fría para poder mantenerse en el poder patria libre para vivir desde estados unidos tierra democracia libertad y oportunidades y desde el programa nicaragua somos todos les habló marlon gerardo sáenz cruz el chino enoc patria libre para vivir nací en el mes más crudo de la siembra sin más alternativa que la lucha dijo el poeta daniel chayal zapera chamuca que se rinda tu madre nos vemos en la próxima